Sanito precioso, yo te amo. Les traigo algo increíble, yo también te amo a ti. Resulta que Los Ángeles Azules lanzan hoy su rola en exclusiva. Les traemos un pedacito desde Iztapalapa para el mundo. La rola se llama A Todos los Rumberos. Es con Carlos Santana, con Panteón Rococó. Qué cosa, ¿no? Hablamos de fricciones entre hermanos. Y además recuerdan a su mamá, que fue la fundadora del grupo. ¿Lo quieren ver? Sí, obvio. Vamos a ver esto Los Ángeles Azules. Sí, señor. Versí el piso, Nicolás. Desde Iztapalapa para el mundo, Los Ángeles Azules en acceso total. De Iztapalapa para el mundo. Chicos, ¿cómo están? Bien, bien contentos, presentando este nuevo sencillo que está muy movido. A lo largo de más de 40 años de carrera, han hecho fusiones increíbles. Y esto con lo que llegan ahora, esta colaboración épica al lado de Panteón Rococó, Carlos Santana, que se llama A Todos los Rumberos. ¿Cómo suena esto? Qué bruto, qué bárbaro. Háblenos, por favor, de esto. Es una combinación porque el Rococó toca similar a la cumbia así de rápida, bonita y toda, horrítmica. Se trata de que estamos invitando a toda la gente a bailar. ¿Cómo ha evolucionado la percepción de este género a nivel global? Ahora ya se escuchan todos los estratos sociales, ¿no? Ya todo mundo baila cumbia. Se puede decir que ya todos salimos del clóset, ¿no? Ya nos gustaba la cumbia, pero nos daba pena, ¿no? ¿Qué significa para ustedes representar la cumbia en escenarios internacionales? Lleva la responsabilidad. Por ejemplo, cuando fuimos a Coachella, vamos representando a México. No nada más es Ángeles Azules, es México. Llevamos la madera de México. Es algo muy importante y con mucha responsabilidad. ¿Cómo sobrellevan las fricciones inevitables que suceden entre hermanos? Mi mamá siempre decía, preferimos que nuestros hijos estén ensayando, tocando sus botes, los popis y sus botes en el patio de la casa, a que se salgan afuera, a que se me echen a perder en la calle mis hijos. Aquí los tenemos tocando desde chiquitos. Mucha gente piensa que los Ángeles Azules ya son los Ángeles Azules, ¿no? Ah, mira, que somos fans. Pero no saben, antes mi mamá no había dinero y el grupo de sus hijos, los Ángeles Azules, los micrófonos eran un palo de escoba y dos patitas de madera y ahí se amarraba el micrófono. Con el paso del tiempo y la perseverancia de poder lograr un sueño que tienes desde niño, de que el estilo de tu grupo, no nada más en Iztapalapa te conocen, te conocen en más lados, en más países. Ahora con el Internet, con el Wi-Fi, ya en todo el mundo dicen que sonamos por Japón y que sonamos en Italia y que sonamos en todos lados. Muchísimas gracias por estar aquí. Soy Chano Curado. Seguimos con más. Muchas gracias y a bailar se ha dicho. Sí, señor. Gracias. ¿Cómo suena y cómo se nota el sello personal de cada banda? Aparte yo amo a los Ángeles Azules. Amo a los Ángeles Azules a las 8 de la noche en todas las plataformas digitales y lo escuchó usted en exclusiva aquí en hoy. Así es. Gracias, Chanito. La verdad, tú siempre tienes la exclusiva, Chano. Y aparte lo hace tan bonito. Me sorprende, sí, sí, sí. Lo amo, ¿saben qué? Lo amo. Vámonos a Nueva York. Pero ahora sí nos tenemos que ir con Escalona. ¿Y qué nos tiene, mi querida Andy? Por favor. Venga, Escalona.